Como en las buenas cosas de la vida, lo mejor siempre viene en un tamaño pequeño. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Pequeño, compacto, moderno y con gran diseño. Realiza tareas simultáneamente. Navega, usa aplicaciones y juega rápidamente gracias a su procesador Quad-Core de 1.2 GHz. Captura tus momentos en alta resolución con su cámara principal de 8 megapíxeles con grabación Full HD y cámara frontal. Simplifica tu navegación gracias a los gestos sencillos del Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Comparte todo lo que quieras en poco tiempo con su conexión de alta velocidad a Internet de hasta 42 MB por segundo. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Máximo poder. Diseño compacto.